En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús salió y vio a un publicano llamado Levi, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, Las opciones de Jesús escandalizan a los que se consideran justos y rectos, ¿Por qué desde aquella situación de estricto apego a la ley, los amigos de Jesús, de quienes se rodea en este caso hoy día, al escuchar en este Evangelio la vocación de Levi o Mateo, que en evidencia que es un motivo de contraste, de ruptura, las opciones que toma, que hasta escandalizan y causan el rechazo de los fariseos y los escribas. ¿Por qué Jesús va a comer y se rodea de publicanos, de pecadores? Porque no son los sanos y los puros los que necesitan de Dios. Jesús ha venido a invitar precisamente a los pecadores a la conversión. ¿Qué momento tan privilegiado en este primer sábado de Cuarespa revisarnos como auténticos pecadores? Como aquel otro publicano del mismo gremio de Levi, que en la sinagoga, si levantan los ojos al cielo, se golpeaba el pecho reconociendo su fragilidad, perdóname Señor, porque soy un pecador. Y la parábola dirá que ese hombre salió justificado delante de Dios por la humildad de aceptar su fragilidad, reconociendo en Cristo al mejor médico de los cuerpos y de las almas, reconociendo en Cristo al Salvador que vino a buscarnos precisamente porque somos pecadores, aprovechamos de vivir esta cuaresma desde la humildad junto a la Virgen María, modelo de esa virtud. A Jesús por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María Santísima, en este primer sábado de cuaresma, les bendiga al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.